Hola, bienvenidos al capítulo número 14 para crear una página web con Dreamweaver, PHP, MySQL, etc. Nos hemos quedado sin más en la subida de los ficheros de acuerdo a la parte de publicidad. Os recuerdo que teníamos dos botones, subir imagen y subir imagen por aquí. De acuerdo que cada uno llamaba a la función subir imagen y con un parámetro que era concretamente el nombre del campo donde queríamos que luego se devolviera el nombre de ese fichero. De acuerdo, para ello la función subir imagen está recibiendo una variable que se llama nombre campo en este caso. Es una variable que tenemos que enviar al fichero que tiene imagen. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues para enviar variables por URL vamos a hacer aquí por ejemplo campo igual y ahora aquí ponemos un más porque esto ya pasa a ser javascript. ¿Vale? Nombre campo. De acuerdo, vamos a ver si esto nos funciona. A ver lo que estamos haciendo. Voy a actualizar. Le doy aquí. Y como veis, si amplio esto, está haciéndonos lo siguiente. De gestión imagen PHP, interrogante, campo igual a S3 imagen grande, que es el nombre que yo necesito, de acuerdo, para saber a quién le voy a subir la imagen de los dos campos que tengo ahí, de acuerdo. Esto hay una explicación mucho más detallada de todo, de cada paso. El código también lo tenéis aquí, pero en el tutorial de la tienda online, en los primeros capítulos, creo que es el 8 o el 9, se explica esto, de acuerdo, con detalle. No se explica el tema de hacer dos imágenes en el mismo formulario, pero bueno, aquí lo estamos haciendo porque creo que es interesante también. Vamos a ir a subir imagen, ¿vale? Es un archivo que nos habíamos copiado de la web anterior, de acuerdo. Vamos a gestión imagen. Y gestión imagen, ¿qué nos hace básicamente? Pues nos dice lo siguiente, empieza el código y dice, si está seteado post enviado y es igual a formuno, nos hace este tipo de cosas. De momento esto no vamos a entrar porque la primera vez que entramos aquí, post enviado no ha sucedido, ¿de acuerdo? Con lo cual nos muestra el formulario, que básicamente es el que nos muestra cuando estábamos viendo, cuando hacíamos clic en el botón. La acción es llamar a gestión imagen por método post y enctipe, esto es lo que hace que se puedan subir ficheros, ¿de acuerdo? El form se llama formuno, ¿de acuerdo? Y luego hay un input name, que es el user file, ¿vale? De tipo fichero, que es lo que nos hace que podemos seleccionar un fichero de nuestro disco duro y un botón directamente de subir imagen, ¿vale? Aquí yo creo que si queréis podemos aprovechar el botón que teníamos antes para seguir en la línea, ¿de acuerdo? El diseño que estábamos haciendo. Voy a coger esto de aquí. A ver si me deja. Y lo voy a sustituir, este input submit. Voy a ponerlo justo aquí al lado para copiar este código de aquí. Esto no es insertar slider, es subir imagen. Y aquí document form1, perfecto, porque se llama form1 aquí también, con lo cual en principio esto nos va a hacer que nos cambie el botón, ¿de acuerdo? Aquí nos faltará un detalle y es vincular los estilos, tened en cuenta que esta página es independiente, no depende de la plantilla principal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si lo podemos robar o coger o tomar prestado de aquí. Vamos a coger esto, que es donde está el estilo y se lo vamos a colocar aquí antes del head, ¿de acuerdo? De forma que ya veis automáticamente como se me arregla todo para como tenía yo los estilos antes, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando yo le doy al botón enviado, lo que hace es cargar la misma página, ¿vale? Salta a gestión imagen.php y me dice esto. Si el campo enviado tiene un valor y tiene el valor form1, es este de aquí, el campo enviado con el valor form1. Entonces, en el nombre de archivo me pones el nombre de archivo que se sube al servidor, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que hace para subir el PHP un fichero es subirlo a una carpeta temporal y luego automáticamente la copia a través de move upload the file, ¿vale? Lo copia a la carpeta que nosotros le digamos. Aquí nosotros queremos que nos lo mueva a, como veis aquí, images slider. Con lo cual simplemente voy a poner aquí, images slider y aquí el nombre de archivo, ¿vale? Es el que nosotros lo hayamos puesto, ¿de acuerdo? Y aquí en el opener, opener significa básicamente, esto sería el opener, o sea, el que llama a este subir imagen, ¿de acuerdo? El opener.documen.form1. Punto. Y aquí es donde viene el parámetro que yo le he enviado antes, ¿de acuerdo? El parámetro que le he enviado antes, acordaros que cuando yo le daba aquí, el parámetro era campo igual a etc. Es esta imagen pequeña. Con lo cual vamos a necesitar hacer un campo nuevo aquí, ¿vale? Voy a hacer aquí insertar, formulario, voy a meter como campo oculto, ahora veréis por qué, porque no quiero que se me muestre. El nombre de campo es nombre campo y el valor que va a tener es el valor que yo le voy a estar mandando por parámetro. Para coger ese valor por parámetro, aquí hay una herramienta, ¿vale? Que es variables de URL, al hacer clic automáticamente me está saliendo ya y pone el valor campo. Aquí voy a poner eco, ¿vale? Esto sabéis que el eco es para que lo saque, ¿vale? Para que se muestre, ¿de acuerdo? Y aquí en nombre campo es donde voy a tener que ponerle aquí que es lo que estoy recibiendo, ¿de acuerdo? Esto os puede parecer un poco todo muy complicado ahora, muy marciano, pero realmente ya veréis como sobre la marcha es todo muy sencillo. Selecciono esto de aquí, le doy a eco y esto me va a hacer ponerme aquí en OpenerDocumentForm1 el campo que yo le estoy enviando y el valor me va a poner igual a nombre de archivo. Nada mejor que probarlo para ver cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Voy a actualizar aquí, voy a subir una imagen, le digo, bueno, aquí no le voy a decir nada porque no he subido todavía nada. Vamos a ver si hay alguna imagen por aquí, pues esta mismo. Vale, algo me está fallando porque el botón subir imagen, como veis, no me está haciendo mucho caso, ¿vale? No me está respondiendo bien. Vamos a ver por qué es eso, ¿vale? Porque es posible que nos hayamos equivocado en alguna parte de la definición de subir imagen. Como tampoco lo hemos probado aquí, vamos a hacer una cosa si queréis. Aquí sí que está funcionando, ¿vale? Pero no está funcionando en el flotante este. Aquí debe de funcionarnos tan bien. Entonces vamos a chequear qué es lo que está pasando. Como veis, en el apartado del form, aquí lo que se ponía era el nombre del formulario que teníamos, ¿de acuerdo? Fijaros que este formulario al principio no tiene definido un nombre. Es el id pero no el nombre. Con lo cual vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar. Lo pegamos y aquí ponemos name. ¿Vale? Yo creo que con eso lo tenemos más o menos solucionado. Vamos a comprobarlo. A ver, lo que hacemos básicamente es que cuando se cargue este fichero, le enviamos el valor del fichero que hemos subido a el campo de esto, ¿vale? De aquí, del formulario inicial. Y cerramos self-close. Lo que hace es cerrar la ventanita automáticamente. Vamos a comprobar a ver si funciona. Voy a darle a subir imagen. Examinar. Voy a subir esta imagen, por ejemplo. Subir imagen. Uy, pues tampoco nos está... A ver si actualizando. Ahora sí. Ahora sí que nos está haciendo caso. Vale. Nos está haciendo caso, pero no está cerrando la ventana. Con lo cual, aquí fijaos que hay un error de Javascript. Nos está diciendo, openerdocumentform1form1 es nulo o no es un objeto. Correcto. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Porque... Openerdocumentform1 yo creo que se llama form1 también. ¿Vale? Ah, vale. Correcto. Aquí he puesto enviado y no es enviado. Es nombre campo. ¿De acuerdo? Si no, claro. Vale. Aquí tengo que construir básicamente openerdocumentform1. El nombre del campo que quiero recuperar y el valor. ¿De acuerdo? Yo creo que así sí que va a estar perfecto ya. Vamos a ver. Subir imagen. Subir imagen. Vale. Si no le pongo nada. Subir imagen. Examinar. Voy a subir esta. Subir imagen. Y veis que automáticamente se me pasa aquí. Aparte, esa imagen ya se ha cargado dentro de Images Slider. ¿De acuerdo? Si lo hago aquí, en teoría me tendrá que... Voy a subir esta, por ejemplo. Muy bien. Subirme cada imagen en cada campo que corresponda. Esto no parece estar muy claro. Voy a intentar arreglar un poquito esto porque se queda todo un poquito amontonado. Y no me gusta como queda. Vale. Entonces vamos a abrir aquí un poquito el diseño. Voy a coger esto de aquí. Y lo voy a poner detrás. Y esto de aquí lo voy a cortar. Y lo voy a intentar poner detrás también. Vamos a ver cómo queda ahora. No era la idea exactamente que yo llevaba. Voy a ver si le puedo... El ancho de caracteres voy a dejarlo en 25. Y aquí en 25 también. Voy a guardar. Vale. Más o menos. Así más o menos se queda más o menos claro. ¿Vale? Pone las medidas dentro de cada... Dentro de cada apartado. Título, subtítulo, menú, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una cosa. Imagen... Bueno, esto lo vamos a arreglar antes de que se nos olvide. Porque si no lo dejaremos aquí. Esto lo que pasa es que tiene un margen un poco... Un poco bestia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicarle un margen superior al body. ¿De acuerdo? O al form acting, como queráis. Porque lo vayamos al body yo creo que es suficiente. Vámonos a ir a estilo admin. Vamos a crear una clase nueva. Aquí se llama margen superior, por ejemplo. Y dentro de esta clase básicamente vamos a meter únicamente un cuadro, un margen superior de 20 píxeles, por ejemplo. Guardamos. Lo guardo. Se llama margen superior. Nos vamos a gestión imagen. Y aquí en body, si no en body lo voy a poner en el form, que creo que va a ser más práctico. Class igual margen superior. Si ahora actualizo esto de aquí, veis como ya por lo menos nos queda un poquito más arreglado. Estoy yendo un poquito rápido ya porque, como os comentaba, si habéis hecho los cursos anteriores, esto va a ser muy sencillo de manejar. ¿De acuerdo? Vamos a subir la primera imagen. Vamos a ver imagen 1. Y aquí subimos la otra, la pequeñita, imagen small. Correcto. Voy a poner un título. Prueba. El subtítulo. Voy a poner bla 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 aquí. Para que no salga cualquier cosa. El menú. ¿Vale? En la parte de la derecha voy a poner opción 1. En el link voy a poner http dos puntos. Pues si nada da igual. Voy a poner servicios.php. Y con esto solucionado. El orden quiero que salga primero y el estado quiero que sea activo. Insertamos slider. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos ahí. Lo hemos insertado pero aquí de momento no vemos nada. ¿Por qué? Porque no lo hemos resuelto todavía. Vamos a ir a la página slider lista. ¿De acuerdo? Slider lista. Aquí lo tengo. Y vamos a hacer una consulta para que nos saque todos los sliders que hay metido hasta ahora. Para ello en el apartado de base de datos. Nos vamos a vinculaciones. Le decimos más. Le decimos juegos de registros. ¿De acuerdo? Juego de registros lo vamos a llamar por ejemplo. Juego de registros básicamente es obtener algo de la base de datos. Vamos a llamarle datos slider. La conexión es la de siempre. ¿Vale? La tabla slider. Y quiero que me seleccione en principio todo. ¿De acuerdo? Voy a darle. Voy a crear mi orden por int orden. Creo que va a ser más claro. Aceptamos. Y fijaros el montón de código que me ha creado Dreamweaver que realmente es todo bastante sencillo. Esto básicamente es para enviar. Proteger los parámetros para enviar a la base de datos. Y aquí básicamente lo que hace es conectarse a la base de datos. Dámelo todo de la tabla slider ordenado por el orden. Y aquí simplemente mete en la variable datos slider los resultados de la consulta. Es decir, aquí selecciono la base de datos. Aquí le digo qué consulta voy a hacer. Aquí ejecuto la consulta. Aquí la asigno a este valor para luego poder jugar con él. Y en datos slider, en total rows, me está diciendo únicamente el número de columnas. Como veis todo el código está perfectamente explicado. ¿Vale? Voy a crear aquí una tabla. ¿Vale? Insertar tabla. ¿Vale? Que va a tener, por ejemplo, voy a poner dos filas y tres columnas, por ejemplo. Tal cual. ¿Vale? Es una tabla que rellena de celda. Le vamos a poner dos, dos y cero. No os voy a explicar lo que es cada cosa porque eso ya entiendo que es de HTML. Voy a poner de ancho el 100%. ¿Vale? Y aquí tenemos tres campos. ¿Qué voy a poner en estos tres campos? Pues primero voy a poner título de menú. Aquí voy a poner imagen. Y aquí voy a poner orden. O mejor sí, voy a poner orden. Voy a crear otro campo intermedio. Va a ser por aquí tabla. Insertar filas o columnas. Columnas, quiero dos. Después de la columna actual. Estado y acciones. ¿Vale? Y lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente capítulo ya vamos a ir rellenando cada uno de estos apartados con los resultados que hemos obtenido de la base de datos. Venga, un saludo.